Gino, dale un segundo, llegó Emilia al aeropuerto. Rafa Venega, adelante, dale. Estoy muy emocionada de volver aquí con mis fans de Chile. Estamos con Emilia. Hola, Emilia, buenos días a todos. Buen día, buen día. ¿Cómo va? Recién llegada, recién aterrizada. Tengo sueño. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes. Emilia está llegando en este minuto al aeropuerto de Chile. Emilia, por cierto, esta cantante que ha sido furor, sobre todo a los adolescentes, sabemos, ahí está, ahí la retomamos ahí con Rafa Venegas. Lo dejaremos todo en el escenario. Escuchas, Iber. Perfecto. Perfecto, escuchemos a Emilia. Volviendo sola, es un honor realmente estar acompañada de mi equipo también, que me acompaña, traemos un show hermoso, que trabajamos mucho y ya quiero presentárselos, así que para mí es un sueño realmente poder estar acá. Estoy un poco dormida, así que perdón si repito cosas. Emilia, segunda vez en el festival, ahora sola, es tremendo, tremendo desafío. Sí, totalmente, totalmente, pero bueno, nos estamos ensayando, estamos preparándonos para dar un show como mi gente de Chile lo merece. Muchas gracias. Seguro va a haber sorpresas, va a haber sorpresas, que te dice que habrá invitados, así que, bueno, no les puedo contar mucho más. Mira, mira, te quiero presentar a Cristina, mira, ven, ven. Cristina, mira, Cristina, venga, mira. Emi, mira a Cristina. Emi, mira, yo les voy a presentar. Emilia, mira, mira a Cristina que está ahí. Les voy a mostrar, muchachos, y ve, Gino, Simón, que tenemos acá a una fanática que está con el mismo vestuario que tú en Instagram. Mira, ahí está, mira, ven. Mira, ahí está ella. Mira, se llama Cristina, mira, está con la misma ropa. ¡Ah! ¡Qué hermosa! Es como su doble. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Qué buena vos. Mira, qué emocionante. Qué amoroso. Ah, con el collar y todo. Qué genia, hermosa, te quedas muy lindo. ¿Qué te pareció? Hermosa, una locura, una locura, ¿ves? Esas son fanáticas. Esas son las verdaderas fanáticas. Sí, claro, amor. Se han tomado una foto. Mira, nosotros les presentamos a Cristina, Simón y Ed, Felipe, y ahí se están tomando unas fotos. Pero tenemos otra sorpresa. Que amor, se la podemos decir también a Emilia mientras se toma algunas imágenes con sus fanáticas. Y esto lo ensayamos, Emilia. Esto lo ensayamos, chiquillas. Ahí está, Emi. Porque hay un éxito que lo van a, sin duda, cantar en la Quinta Vergara. Emilia está tomando unas fotos por allá. Y acá con las fanáticas le preparamos una pequeña sorpresa. Vamos a ver si la podemos tener. Porque ven, ahí está tomando fotos muy cercanas. Estamos cerquita, conversamos con ella. Pero ahora, cuando se corra un poquito hacia acá, porque tiene que venir hasta el sector, yo les voy a contar que con las fanáticas le preparamos una sorpresa. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Entonces vamos a esperar un poquitito. Porque está tomando la foto, está con toda la gente. Está muy contenta. No ha dormido nada. ¿Cierto? ¿No ha dormido nada? No ha dormido nada. No ha dormido nada. Me dice que no puede hablar. Ah, pero aquí estamos viendo, mientras la imagen es mostrando cómo saluda a todos, con ese look que, bueno, ella nos dice, estoy cansada, pero con muchos sueños de estar en el escenario. Recordemos que vino en su momento con el grupo Rombay, ahora lo hace sola. Y por eso le decíamos y le preguntábamos cómo era estar ahora solo como Emilia, también tomando en cuenta que el show es distinto y también es otra etapa de su carrera. Y por eso, atención chiquillas, porque ya son 4.20. Pero vamos a aprender, a mí la gente la vamos a aprender. ¿Viste? Mira, va el parís un video, se pone perra para el perreo. Ya son 4.20, pero ya vamos a aprender. A mí me gusta. Tú sabes que yo le saco las playlists a mis hijos. Entonces yo todas estas chicas las conozco, que por cierto, es un poco el fenómeno que probablemente nosotros vivimos cuando llegaba, por ejemplo, Luis Miguel. Luis Miguel fue Emilia en algún minuto. Claro. Exacto. Para de Manterola. Sí, pues. Como olvidar, Chimón ahí. Exacto. Para de Manterola. Gran cantante. Sí, tremenda cantante. Vamos con Jim, lo retomamos así, amigo mío. Exacto.